Acompañados de pancartas, residentes en el Barrio Azul junto a grupos populares exigieron una vez más ser reubicados. Solicitaron los santificados de los huracanes María Irma sean entregados a los apartamentos de un proyecto habitacional construido en Los Aguayos, como según ellos, se le prometió. El Barrio Azul, nosotros nos unimos con el INVI. El INVI me dijo a mí que estaban construyendo esos apartamentos para la gente del Barrio Azul. Luego, después me dijeron que esos apartamentos habían pasado en manos del gobernador. Nosotros como comunidad, nosotros que estamos luchando junto a todo el sector, desde el puente hasta la finería Acra y nosotros que conocemos la situación que están pasando todos estos moradores de aquí del Barrio Azul, nosotros no nos vamos a detener, señor gobernador. No nos vamos a detener, señor presidente. Nosotros vamos a luchar. Nosotros vamos a ir luchando de las manos junto a todos estos moradores de nuestro sector. En este orden, dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo y la Unión de Juntas de Vecinos, dijeron presente, gritando apoyo a los residentes del lugar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. Falpo y la Unión de Juntas de Vecinos,